Oh, escúchame ¡Oh! ¡Nos de nada, madre! ¡Hola! ¡Hola! ¡Quackity! ¡Ay! A ver, a ver, espérame, ahorita salgo que estoy desnudo, estoy desvestido, espérame Vale, vale, vale Me estoy cambiando, estoy desvestido No entro, no miro, no miro No miro, no miro, no miro ¿Por qué no va el tridente? A ver, que estoy desvestido y desnudo No va el tridente, ¿puedes tirarme agua al epi? ¡Quackity! ¿Pero qué es esto? ¡Que tienes aquí un... ¡Esto es ilegalísimo! ¡Dame agua, por favor! Tierra con mina Tierra con mina No sé ni cómo me he salvado ¡Tírame agua, por favor! ¡Ay, no seas pendejo! ¡No seas idiota! ¡Jackity, me cago en tu vida! ¡Mira que las he visto, las minas! ¡Y yo me cago en la tuya! ¡¿Qué estás haciendo acá abajo?! ¡Pero que yo no te lo he puesto! ¡Que tenías una trampa puesta! ¡No, no, pues acá abajo estabas bien a gusto, ¿no? ¡Hombre, porque no tengo agua! ¡No podía subir! ¡No podía subir! ¡Cuackity, cuidado que te caes! ¡Cuackity, cuackity! ¡No me lo puedo creer! ¡Me había librado! ¡Ya ni puedo subir! ¡Me había librado de las minas! ¡Me había librado de las minas! ¡Se ha caído en las minas! ¡Menudo par, tío! ¡No, no seas wey!